Bajo los nuevos esquemas y las nuevas amenazas que tenemos en el país a la orden interna y a la paz social. Se enseña a hacer una reorientación, una repolitización y una remoralización del pueblo a través de la misión. Esta gran misión debe construir un tejido social. Todos los que están aquí, jefes de territorio, tienen que ser líderes y lideresas del territorio, empoderarse del territorio, convertirse en líderes sociales y organizar la estructura territorial, que es una parte importante de este relanzamiento de la gran misión, Barrio Nuevo, Barrio de Color. La nueva estructura del barrio, pero la nueva estructura también comunitaria, porque vamos a abordar los consejos comunales. Vamos a abordar las comunas, las ciudades comunales en el futuro. Tienen que tener una estructura, pero también tenemos que trabajar con la transformación de las organizaciones comunales. Ahora, ¿cómo explicarle esto al pueblo, que es el trabajo de ustedes? Y por eso es que estamos aquí, porque antes de hacer un relanzamiento, debe haber una planificación. Y esa planificación, llevarle un seguimiento. Y dentro de ese seguimiento, cada uno de ustedes tiene que tener una sala situacional en su estado. Y aquí en la región central, debe haber una sala situacional nacional, la urpared. Cada estado debe listar un conjunto de proyectos. Pero, queridos compañeros, el proyecto que ustedes hagan, tiene que tener una palabra, que yo siempre la digo, que es la palabra, ¿a quién se le puede olvidar esta palabra? Madres. ¿A quién se le puede olvidar esta palabra? A nadie. Todos los proyectos que ustedes hagan en su territorio tienen que ser medibles, alcanzables, determinantes, renovadores, en tiempo y socialistas. Si no tiene estas palabras, su proyecto no sirve. Es decir, ustedes van a hacer puras obras por amor al pueblo. Que se forme una gran agitación en ese sector, donde ustedes van a trabajar con el pueblo. Con los jefes de calle, con los jefes de comunidades, con las organizaciones, con las diferentes expresiones de organización del poder popular que estén en ese territorio. Y para ello, se diseñaron o se rediseñaron unos nuevos vértices, especialmente siete vértices que tienen que ver con esta gran misión y que fue producto de una consulta, un estudio. Bueno, y entonces trabajamos con estos vértices que tienen que ver con la organización y la ejecución de esta gran misión. Tenemos como meta 300.000 viviendas para este año, de abordaje. Para este año lo que queda es semestre. Ya hemos abordado 60.000. Y nos quedan como meta 240.000 para terminar el año, para cumplir la meta. Bueno, tenemos una gran responsabilidad en todas las áreas, importante para la ecuación. Y bueno, compañeros y compañeras, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, va a ser un articulador principal para devolver el estado de bienestar social de nuestro pueblo que ha sido vulnerado por la guerra económica del imperio norteamericano. Devolvamos la fe, la esperanza y el optimismo de nuestro pueblo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias.